Bueno, tenemos un padre y dos hijos El padre tiene 43 años, el hijo 1, 11 y el hijo 2, 9 Y me dicen, ¿cuántos años tienes que pasar para que los dos hijos iguales la edad del padre? Entonces yo pongo aquí otra columna Que es dentro de X años Pues el padre va a tener 43 más X El hijo 1 va a tener 11 más X Y el hijo 2, 9 más X ¿Vale? Y ahora, la suma de la edad de los hijos tiene que ser la edad del padre 43 más X tiene que ser igual a 11 más X Más 9 más X Queda 23 23 tiene que salir ¿Vale? Vamos a comprobarlo Si yo sumo 23 aquí, me queda 43 y 20, 63, 66 Sumo aquí 23, 34 Y 23, 32 Si yo sumo 34 y 32, me da 66 ¿Vale? Eso es un arte que se ha perdido Lo de comprobar los problemas Yo lo hago corriendo, si está mal Ah, no es mi problema No vale ¿Porro? Sí La edad actual de un padre es el triple A que la de su hijo Y dentro de 14 años será el doble ¿Qué edad tiene cada uno? Padre IJOL IJOL Ella puede recoger Me deja un bolido de papelillo corto Tú, 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 tú Yo aquí, yo allí La edad actual de un padre es el triple que le da al hijo ¿Cómo expreso eso? Hoy y dentro de 3 años ¿Y? ¿En cuántos años? 3 3 años ¿Dónde pone 3 años? ¿Habéis leído el enunciado o no? Muy bien 14 Ya voy yo Ya me lo como Entonces El hijo tiene el adulto del padre es el triple que le da al hijo Supone que el hijo tiene X y el padre 3X Y dentro de 14 años el padre va a tener 3X más 14 Y el hijo X más 14 Y me dice que dentro de 14 años la edad del padre Padre Será el doble que la del hijo Y queda que X es 14 El hijo tiene 14 Dentro de 14 años tendrá 28 Y el padre tendrá 3X más 14 Y 42 56 Que es justo el doble Voy a parar